Estoy hablando de que nos dijeron de que nos comentábamos en el socorre Ser y de la hora y que pensarás en vos y que vos podés tomar tus propias determinaciones ¿Qué es lo que está pasando? Tienes un ser natural que es solo, que vos está en un sitio fuerte que te está pidiendo que comas Te está pidiendo incluso la actividad física Te está pidiendo que tengas una relación y que tengas hijos Y eso es como una parte natural Y vos podés decir, no, es que no lo controles Buenas noches, bienvenidos a lo que quiero Ya empezaron, pero entonces interrumpo como siempre para invitar a las próximas sesiones Las de la otra semana, el martes viene Carolina Chabate Que es autodidacta y entusiasta de la escritura creativa Se llama escritura creativa el gozo de escribir Hay una condición, es traer algo para escribir Y el jueves 25, viene Carlos José Giraldo Él es especialista en psicología de la educación y músico Y va a hablar de la excepción estudiantil en la educación superior Y bueno, lo otro es que el aporte voluntario pasa dos tarritos Uno con calcomanías porque si leen las que quieran Y otro con el aporte voluntario de lo que yo le doy Y bueno, ahora sí los dejo Dejo que Santiago Piedradita continúe con el gobierno del ser Muchas gracias a ustedes por este espacio Bueno, estaba hablando aquí lo que iba Porque ya empecé sin que muchos de ustedes escucharan lo que estaba hablando Ya lo había empezado Pero parte de lo que me gusta hacer con estos espacios Que por lo general lo hago aquí con mi público Es que las personas empiecen a indagar por lo que es en realidad su ser Y olviden la idea que les han metido en la cabeza de lo que son He estado hablando con David Entonces él me decía Bueno, entonces ¿cómo yo hago? Si hay un montón de fuerzas que están ejerciendo poderes Tiempo diferente Aquí lo empato con un amigo que me estaba hablando ahorita de física Y él me decía No, es que a mí la física me abrió completamente la mente Y la física cuántica me abrió completamente la mente Y en realidad lo que está pasando ahorita con la filosofía Y lo que yo me he dado cuenta con la filosofía Es que todas las ramas del saber se están juntando en lo mismo La física, la química, todo se está juntando La misma medicina se está juntando a favor de lo que muchos filósofos Vienen hablando hace muchísimo tiempo Y es de que el ser está dentro de nosotros Nosotros somos el ser Pero nos crearon ideas de lo que debemos ser Y de lo que debe ser el ser Yo te decía Bueno, entonces ¿por qué hablo yo de filosofía? ¿Y por qué quería que ustedes escucharan toda mi teoría? De por qué es importante que todos tengamos consciente El dominio del ser en nuestro propio ser Lo que pasa es que a nosotros Nos metieron ideas que ni siquiera sabemos De que son simples ideas Que ni siquiera están acordes al tiempo que estamos viviendo Primero Como les digo Tenemos que situarnos en el espacio y en el tiempo Estamos en Medellín Estamos en Medellín Aquí a todos nos metieron unas ideas Que para mí son lo más retrógrado que hay Y todo parte Y no me quiero regar Pero me gusta regarme Y es parte de la religión Porque nos metieron unas ideas Súper confusas de lo que nosotros somos Poniendo nuestro ser En el exterior Y haciéndonos pensar De que nosotros no podemos ser partícipes De la creación de nuestro propio ser Quiero dejar una fuerza externa Que es que Dios Lo que Dios quiera El problema es De que no nos enseñan De que la filosofía Somos Porque ¿de dónde nace la filosofía? La filosofía nace De personas iguales A ustedes que están acá Que simplemente llegaron Y empezaron a percibir el mundo Y empezaron a percibir su realidad Y empezaron a decirle A las otras personas Mira, esto es lo que yo estoy pensando Del mundo Y esto es lo que yo estoy pensando De lo que somos Lo que pasa es que La gran mayoría de las personas ¿Qué es lo que hacen? Siguen la idea De lo que deberían ser Pero ni siquiera es Culpa del ser como tal Que todos somos seres iguales Sino que a vos desde pequeño Te están metiendo ideas De lo que vos deberías ser Y llegan a estar En un punto tan inconsciente Que vos no sabes Ni siquiera quién sos Y la gran mayoría De las personas No saben quiénes son Por el hecho Que no les enseñaron De que todos Tenemos que ser filósofos Los filósofos No son los locos Que están por allá Preguntándose Quiénes somos Y de dónde venimos Pero gracias a ellos Entendemos un millón de cosas Que ahora estamos palpando Pero el problema Es que nos dijeron No, la gran mayoría Está destinada a seguir Y la otra gran mayoría Está destinada a pensar Pero quiénes son los Que están pensando por nosotros Vos estás pensando por vos Ponerte a pensar vos Vos De tu realidad Hasta ahora Si pones un punto cero Cuánto de eso has decidido Y cuánto de eso En realidad Has hecho Por hecho De que vos Lo querés hacer Y no porque te dijeron Que lo hicieras Pero nadie quiere Pensar De que me están diciendo De que no Que es que yo Yo estoy haciendo Lo que me dicen No Es que la naturaleza Del ser humano Es el ego De pensar De que tenemos El control Pero entonces Es una idea Que nos vendieron De que nosotros Tenemos el control Y por eso Reservaron a los filósofos Por eso les digo Que estamos acá En Medellín Donde hace años Se vivió Un movimiento hermoso Que fue el nadaísmo Donde todo Un grupo de personas Entendió De que todos Vivíamos en el espacio Nadie vino y dijo No, lo que pasa Es que los nadaístas Son existencialistas Ah no, pues Es que ellos creen En el existencialismo Entonces ya todo Este mundo religioso Y todo lo que vivimos acá Empezó a decir no Y empezaron a decir No, los locos Los filósofos Y todos piensan Que los filósofos Son unos locos Que están por allá Pensando en no sé qué cosas Pero que va Mi vida es una chimba Y ese maná Ya no está pensando en nada Pero ¿Quién es el que está Lo está pensando? ¿El vos que está siguiendo Lo que te están diciendo Que deberías hacer? O el que en realidad Está viviendo el mundo Y está viviendo su espacio Por eso es que yo digo Que todos Tenemos que ser filósofos O sea, esto no es una actividad De que porque yo leo mucho Y porque el otro lee mucho Y entonces se vuelve una cosa De que no Que tú eres el erudito Y acá sobre todo Los abogados Son los que mandan la moral Y mandan la cosa Y todos están por allá Teñidos con su cristianismo Que es una mierda Y esos son los que nos dictan Las leyes Que son las que estamos siguiendo Después está la familia Que es la otra estructura gigante Dímela Dímela Es igual Es igual la idea De que vos no tenés que pensar Sino de que simplemente Tenés que seguir esto Entonces vos me estás diciendo Mira que Mi pregunta fue Yo puedo ser filósofa Sí, es que lo que le estoy diciendo Es que Todos tenemos que ser filósofos Sí, pero mi pregunta Es una persona que Lo dejara Digamos que me ayudó a filar Todos estamos atrofiados No Sí, sí Obviamente sí Pero al fin Usted es muy atrofiado En cualquier momento puede Precisamente Lo lindo De la filosofía Es el encuentro con el ser Por eso yo Hablo del dominio del ser El dominio del ser Significa dominarme Obviamente Yo tengo Muchas cosas Que me dominan a mí Pero ¿Qué es Lo que vos tenés que hacer Si vos estás tan atrofiado En la vida? Al contrario Estás en un punto Superior Para empezar a pensar Como un filósofo No empezar a decir No, es que Yo me culpo Suponiendo que Lo que tenés atrofiado Es que te estás culpando Por algo que te está pasando En la vida O Simplemente Lo que me pasa a mí Es que Pienso que la sociedad Es una gonorrea Y caigo en unos fondos Horribles Ni siquiera Por 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 decir Bueno, no Voy a hacer algo Por esto Sino que la gran mayoría De las veces Yo estoy pensando Esta sociedad Es una mierda Voy a decir Bueno, yo también estoy atrofiado En mi sentido Porque me levanto Con unas depresiones Horribles Y digo Yo para qué pienso A veces me pongo a pensar Yo para qué pienso Tanto En este ser Porque yo cuando me planteo Mi sierra A mí me encanta Plantear el ser de todos Porque yo también veo A ver si Lo que yo estoy experimentando Es parte De las personas Que me rodean Entonces esa es la primera cosa Que como Vos tenés Como unos tapujos En la mente Ustedes vos vas a decir No, lo que pasa es que yo no puedo pensar Pero como que no puedes pensar ¿Qué es lo que hace el filósofo? Por eso Eso es lo que yo les decía Lo que pasa es que nosotros Como todos son ideas Nosotros nos creamos ideas Incluso nosotros mismos Lo que yo le decía a él Bueno, a vos te preguntan ¿Quién sos? La pregunta más tesa del mundo Y todos tenemos Una pequeña idea Pero No sabe quién soy yo Algo así Bueno, a ver Eso es una incongruencia Porque ¿Qué es lo que hace el filósofo? Es diferente A sentir La vida La vida Entonces A lo que voy yo Es Bueno, nosotros Los seres humanos Estamos muy anestesiados Muy diferentes Estamos en una sociedad Súper retrona Súper opulsa Sobre todo Esta sociedad Que en el que yo le dije A un año Muchas veces Que en el mundo Y es porque Es una forma De desahogar Que ya que De la sociedad Pais Y su biocimpracia Y que se cree Dios me En el país De hecho El mismo país Me duele Y a veces Digo lo que no sería El hablar Si no De este país Para que le llegue Porque los tales Patriotas Realmente Les está doliendo La patria Porque si les estuviera Doliendo Estarían Naciendo Sabes que lo que pasa Y es precisamente Por lo que te estoy diciendo De que Los que han pensado El país En realidad Yo por ejemplo Soy un fanático A Fernando González Brutal Comparto muchas cosas Otras que no Igual que con todos Los filósofos Pero bacano Escucharles el cuento Bueno Lees Los filósofos Bueno Es lo mismo Que me planteo Con el mismo concepto De que es el humano En general En todo el mundo Y el concepto Que nosotros tenemos Por decir los países De lo que somos Fernando González Escribió en 1920 Lo que nosotros Estamos pidiendo Hoy como sociedad Y nos dio Las herramientas Para decirnos Despojense De toda esa mierda Que tiene Pero quienes son Los que lo están Escuchando Los locos Los filósofos Entonces el problema Es que a nosotros Cuando nos metieron A educarnos Cuando estábamos chiquitos No nos enseñaron De que nosotros Podíamos crear Nuestra propia realidad O sea nosotros Tenemos aquí Dentro de nuestra propia Cultura Tenemos ya la teoría De como O sea ni siquiera Como hacen En todas Las teorías Del congreso Y en toda la base moral Como decir Que mandan Colombia Toda viene detraída De los grandes Pensadores alemanes Yo estudié Derecho Y era Introducción al Derecho Entonces que Que dijo Kant Que dijo Keynes Y empiece con toda esa mierda Que viene por allá de Europa De que cuál es la realidad Que nosotros estamos viviendo Listo La vive la La gran Diosincrasia De acá De que todos están viviendo Y pensando como Kant No sé Y eso que se les nota Pero Que es lo que pasa Nosotros tenemos También muchas cosas Muy ricas acá Pero Pero me da Putería eso Y Qué chimba Que lo compartas Porque Es el hecho De que no nos enseñaron A ser filósofos Y eso fue lo que quisieron Por ejemplo Los nadaístas En la época Que estuvieron acá Y eran personas Que como yo Lo estoy haciendo hoy Y tengo aquí Un público Escuchando esto Que para mí Es mi realidad Ellos lo hacían Mi mamá me cuenta Que se paraban En el centro Y montaban un atrio A todo el mundo A decirle que eran Una basura En una época Que era mucho más religiosa Y más de eso Eso creemos Pero Qué es lo que pasa Con Y vuelvo así Qué es lo que Uno logra Cuando uno domina En realidad el ser Bueno Yo no me domino Completamente Lógicamente Pero El hecho de Y vuelvo a lo tuyo Listo Entonces Qué te muestra A vos De que no te estás Dominando Y qué te muestra A vos De que no estás Siendo consciente De tu propia vida El hecho de que En algún momento Estés diciendo Mira es una mierda Ah vos Pareció tuve una crisis Distincencial Porque me di cuenta Que me iba a morir Parce Pero si a vos Desde pequeño Te enseñan A perseguir Tu propio cuerpo Vos todos los días Te das cuenta Que te estás muriendo Todos los días Las canas Te lo recuerdan Y el mismo crecimiento Te lo está recordando Y si a vos Te explicaran El ciclo natural De lo que es el cuerpo Por ejemplo Y vos lo vivieras Y lo entendieras Dirías Tengo 30 años Es normal que esté pensando así Fernando González Decía que Todas las personas Deberían meterles Toda la mierda Que pudieran Hasta los 30 años Y después de los 30 años No deberían ni leer Ni hacer nada Sino simplemente Experimentar a ver Qué hacen Porque uno a los 30 años Se le abre El cerebro De una forma diferente Incluso nosotros Tenemos la vejez Como algo Súper decadente Y en realidad Ahorita se está demostrando También en los estudios Del cerebro De que lo que se abren Son Son como pasadizos Entonces por eso Tú cuando estás pequeño O estás adolescente Tienes todo un mundo En tu cerebro Y después todo Pero lo que está actuando Es tu cuerpo Entonces Esa es Mi teoría Del dominio del ser De que nosotros Tenemos que volver a nosotros mismos Y entender nuestro ser Pero hacerlo consciente De que el ser Es el cuerpo Que nosotros estamos percibiendo Y cómo percibimos nosotros El mundo Pero que es lo que tenemos que hacer Todas esas percepciones Volver la razón Que ese es el verdadero poder Del ser humano Pues por eso es que nosotros Nos creemos poderosos Por decirlo así Porque nosotros logramos Abandonar esos instintos Que nosotros vemos En la naturaleza Que nosotros somos perfectos Para analizar el mundo Desde afuera Entendemos Ahorita estaba hablando Con Trepo Toda la parte física Y todos los avances Que hay en física Y todas las explicaciones Que hay en la física Y hemos ido al espacio Con la mente Y ya entendemos Todos los componentes Que hay afuera Pero Nadie Tiene en la cabeza De que nosotros Tenemos todas esas fuerzas físicas Y químicas Dentro de nuestro propio cuerpo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos No entiendes tu ser Yo veo el ser Como un ser natural Que existe en el hoy Y en el ahora Y eso es lo que somos Y eso es algo que Un amigo me decía Lo que pasa es que El problema de la filosofía Es que es muy subjetiva O sea Puede ser o no ser Yo no Lo que pasa es El problema es De que Como crearon tantas ideas Alrededor de la filosofía Que tú me decías Yo puedo ser filósofo A los 30 años Yo les decía Es que la idea es que todos Seamos filósofos La idea es que todos Pensemos como Cuando vos coges un libro De filosofía Y todos ellos Están preguntando Y ellos salen a la calle Y respiran Y miran Y miran esto en lo otro Y miran lo otro La idea es que todos Tengamos ese estado mental Y esa es la idea De la filosofía De que todos Crecemos a toda hora Pero que pensemos Que es lo que estamos Percibiendo ¿Cómo lo estamos Percibiendo? Con nuestro cuerpo Pero para que nosotros Podamos entender Nuestro cuerpo Tenemos que tener Una teoría Primero De que es el cuerpo Todos creemos Que bueno Lo que nos enseñaron En el colegio Que el pulmón Que esto Que lo otro Pero quien nos explicó De que nosotros Tenemos componentes físicos Y químicos Haciendo a nuestro cerebro Una mierda Que vos tenés 30 años Y no sabes Que estás haciendo Pues la realidad Es que todos Los que tenemos 30 años Que me incluyo También estamos Preguntándonos Todas estas cosas Pero lo que pasa Es que son componentes físicos Que están pasando Dentro de tu cuerpo Esto es también Muy interesante Pero es más tesoro Porque se me llenan Al ambiente cosas Por ejemplo Hace unos días Que estuvimos acá Hablando de Interestelar Y que tocamos mucho El tema de física cuántica Si nos vamos a remontar A que estamos acá En esta realidad Y tú eres un individuo Somos un caos Un individuo Y no entendemos Que en este espacio Donde no vemos nada Si hay Y estamos interconectados Y entonces hacemos parte De un individuo mayor Esa es una Y la otra Es pensar Que esta realidad No existe Esta realidad Que tú estás viviendo Y que tú estás viviendo Son simplemente percepciones Y todo es modificado A partir de nuestro cerebro Y desde otra dimensión Porque la física cuántica Habla de que Inclusive en otra dimensión Nosotros como seres evolucionados Estamos creando esta existencia Para simplemente Aprender algo Entonces se vuelve Pero no es complejo el tema No es solamente Remontarnos aquí y ahora Que somos de 30 años Yo diría que lo único Lo único que yo Respeto Que vuelvo al tema Porque estás hablando Lo mismo que hablaba Con Trepo ahora De la parte de física Y de toda esta teoría De la física cuántica Es el hecho Que nos sitúen En el espacio Y en el tiempo Pero nosotros Siempre los seres humanos Casi todas las teorías Que hemos sacado Siempre nos tienden A que haya algo Dentro de nuestro cerebro Que nos digan No pero es que Vos estás formando Algo para después No te preocupes Que vos No vas a morir Ese es el éxito De todas las religiones Yo pienso que La mayor angustia De los seres humanos Es el hecho De pensar que van a morir Nadie piensa Ni que va a morir él Ni que va a morir El del lado Ni que va a morir El del otro Y por más que vos Aceptes mil cosas Y te enfrentes Con la muerte Vos no tenés Una conciencia de eso El hecho De que vos seas Un filósofo Consciente A todo momento Es que cosas Como la muerte Las estás pensando A todo momento Y ahora que me decías Que por ejemplo La física cuántica Dice que no hay nada Yo le decía a él Al contrario Lo lindo de la filosofía Es también entender De que hay mucho Pero también hay nada También hay nada Esto es lo que hacemos Todos siempre que caemos Ay Dios mío Ay Dios mío No Y el más abierto De todos El más liberal El más de todos Cuando está en la chanda Y está Que no puede Con la cabeza Siempre hay un Dios mío Que la ayude Pero Me provoca Escupir otra vez Sobre esta religión De mierda Pero Lo que pasa es que Por eso es bacano Situarnos En donde estamos Por ejemplo Bueno yo viví En Buenos Aires Y con las poquitas personas Que hablé de esto Me encontraba con personas Incluso súper cristianas Pero el hecho De que yo les estoy Hablando De que nosotros Existimos en el ahora En esa sociedad Como es una sociedad Tan educada Hacia la psicología Y allá la persona Está en terapia Desde los 12 años Hasta que se muere Y bueno Si por mi fuera Yo vivo con una propia terapia Y esa es parte De la filosofía De uno preguntarse Bueno pero ellos Tienen una idea Más o menos De listo Eso es otra sociedad La sociedad paisa La sociedad paisa Es una sociedad Achapada a la antigua Completamente achapada A la antigua En el hecho De que nadie Quiere enfrentarse Propiamente Por más que usted Sinta Es la persona más libre De todas Vos venís con un montón De huevonadas Que te dijeron En tu casa Que te dijo la tía Que te dijo el otro Más lo que te metieron En el colegio Todos venimos Con una película Ahí Que eso es lo que Yo considero Que nosotros no somos O sea es que Nosotros nos vinieron Una idea De que somos Una abstracción Se lo digo Por ejemplo A los que estén acá Que crean De que Por eso Si alguno de ustedes Piensa que tiene un espíritu Y que se va ahí Por otro lado Listo Es muy bacano O sea no pense en nada más Y quédate ahí viviendo Todo bien Vos tenés en un espíritu Y estás ahí por otro lado Lo que sea O vas a rar Incluso vos Cualquier idea Yo tengo una amiga Que es la más abierta del mundo Y en esto también Lo que pasa es que Definitivamente lo mío De la reencarnación Y de la reencarnación Vamos a decir Que es la misma Están diciendo La misma mierda O sea estás asustada De que te esté diciendo De que te vas a morir Y que con vos se acaba Esta chimbada Y esa es la idea De cuando uno se domina Cuando uno sabe Lo que uno es Empieza a vivir ¿Por qué empieza a vivir? Eso es lo que pasa Hay un escritor Se llama Irving Yalu Lo recomiendo Brutal Es una novela Existencialista Y el hombre Lo que tira es eso Dice Él es un psicólogo Que trabaja con personas Que están en enfermedades terminales Y él decía A mí lo que más me impresiona Y de lo que yo más aprendí De estas personas Es de que yo me volví Existencial gracias a ellos ¿Por qué? Porque cuando a vos te dicen No marica Vos tenés un mes de vida Vos empezás a vivir Y ahí si estás viviendo Y empezás Salís y respirás Todas las personas Que te encontrás Las ves a la cara Y empieza a cambiar todo Cambia el tiempo Cambia la forma De percibir absolutamente todo Cuando vos sos filósofo Llegás a ese punto Yo me estoy muriendo Me estoy muriendo hoy Me estoy muriendo mañana Y me voy a morir Y a la final ¿Qué es lo que yo tengo que buscar Dentro de mí? Y ese es el máximo De Freud Por decirlo así Va a buscar mi satisfacción Va a buscar mi satisfacción Esperamos o no queramos Todos pensamos que somos Que somos unos seres brutales Y así vos Tengas la autoestima Más baja del mundo Es más No, la retrocedo Si vos tenés la autoestima Más baja del mundo Estás en el En los poquitos Que están allá deprimidos Porque la gran mayoría De las personas Están viviendo En una nube gigante Diciendo que todo está bien Pero en realidad Están siguiendo Es un montón de mierda Pero ¿Qué es lo que pasa? Y eso es lo que pasa Cuando uno no es filósofo Cuando uno no es filósofo Le llegan puntos Existenciales En la vida En las que no sabe Qué hacer Entonces ahora Que estamos Bueno, aquí Nosotros todos somos jóvenes Listo En este momento Tu cuerpo no te está Mandando mensajes Diciéndote que Estás tostado Bueno, no falta el que sí No le empiecen a mostrar Los años Pero ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos empezás A llegar a los 60 años 70 años Con la misma idea Que te metieron toda la vida De este espíritu Y de Dios Y de todas estas huevonadas Te das cuenta Que estás solo Y ¿Qué pasa con esa depresión? ¿Qué pasa cuando Vos pones tus añoranzas En otra persona Y no en vos? ¿Qué pasa cuando Vos pones tus añoranzas En una idea Que no sos vos Y te quedas solo? Nadie que ¿Qué? Yo le voy a dar La sentencia para todos ustedes Es que cuando estén viejos Van a quedar solos Pues puta Nadie quiere pensar en eso Uno va a quedar solo Una pichara A ver si tengo Para ir diez hijos A ver si alguna De cada solterona Queda ahí Pero ¿Qué? ¿A esa solterona Le va a hablar? Cuando uno llega viejo Nadie le habla Y eso es la realidad Es más A nosotros ¿Qué nos habla? Uno porque va ahí Yo vengo aquí a hablarles A ustedes Pero ¿Quién viene? Me pregunta a mí En realidad O a ustedes ¿Vení vos cómo te sentís? Bueno Lo chimba de la filosofía Es cuando necesitas a nadie Que te esté preguntando ¿Quién sos? Ni cómo te sentís Sino que vos te tenés que preguntar A todo momento ¿Quién soy? ¿Qué pienso? ¿Y qué siento? Pero para eso Tenés que entender De que vos no sos Esa idea Que te metieron por allá Atrás de lo que sos Sino que Vos estás solo Vos estás solo Obviamente Cuando vos lográs Entenderte Lográs entender a los otros Que ese es el problema De muchas personas Que pueden llegar a pensar No listo Lo que pasa es que Este man va a romper Con la moral Y Cuento anécdotas Porque siempre me encuentro Con personas Que hablo con esto Y había una pelada Me decía No lo que pasa es que Entonces ¿Qué pasan con los estándares morales? Y vas a acabar Con toda la moralidad Entonces en el mundo ¿Qué le vamos a enseñar A los hijos? ¿Qué le vamos a enseñar A todo el mundo? Yo Precisamente ¿Vos les vas a enseñar Que por sus propias percepciones Y haciéndolo razón Que es el hecho De filosofar Ellos van a entender Van a entender Que se van a entender A ellos mismos Y yo en la realidad No creo que Si yo Me entiendo No te entiendas vos Porque no te va a entender Si yo estoy percibiendo Lo mismo que vos Pero es ahí Donde empiezan también Todas las A ver A jalar ideas De que Bueno Yo No puedo ser igual al otro ¿Quién quiere pensar Que es igual al otro? Miremonos A ver quién estaba Estoy igual Por ejemplo Yo pienso que ahí ha entrado Una cosa Y es que A nosotros los seres humanos Nos educaron Bajo el temor La culpa Bajo el miedo Y bajo la sombra De estar acompañados Y estar acompañados Es un sinónimo De que tú eres Es un sinónimo Pero realmente Somos individuos Y si nosotros Aprendiéramos A relacionarnos Desde el resto Y desde el amor Con el otro Podríamos interactuar De forma más Armoniosa En este mundo Pero primero Hay que ser armonioso Acá Hay que 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 saber Más o menos Porque Bueno Para poder Ofrecer Al otro Pero El tema No es de la realidad El tema Aquí es de Respeito Y el tema No es de Dios Porque Las religiones Se crearon Y se crearon Para dominar Un poco Y aquí Son políticas Son políticas Y son para Regener un poco Al ser humano O sea Descabella Y estar respetado Si no existiera La culpa Como un montón De personas Inconscientes Por ahí Iban Armasando Si así Si con ese miedo Y esa culpa Que tiene La religión Y el castigo Hace lo que hacen Precisamente Precisamente Ese es El problema De cuando vos No estás dentro Del dominio Del ser Sino dentro Del dominio De otro ser Cuando vos Estás dentro Del dominio De otro ser Y otro ser El que se te Te está juzgando Y te está diciendo Esto lo bueno Y lo malo Dentro de vos Y lo que vos Estás haciendo En este momento Está bien O está mal Y es otro ser externo Que vos le puedes Dar la espalda Y por eso Estamos tan gonorreas Y por eso Somos despiadados Porque a la final Y peor aún Está el hecho De que hay un ser Que vos le puedes Voltear la espalda Y fuera de eso Está otro ser De que cuando vos Quieras Y te sentas más vos Puedes ir a decirle No perdóname Que eso es lo que yo digo Ojalá No existiera La religión Sino que existiera La filosofía En la mente De todos los seres humanos Sino que como Se volvió la guerra Es que el filósofo Y esto Y esto No, pues hay algo Que me parece Muy interesante Que hay Que compartan Lo que sientes Y todo Hay algo Que ocurri Que justamente Es el dominio Del ser Pues es lo que Ha venido Haciendo todas Las instituciones Eclesiásticas Religiosas Educativas La ley Etcétera Etcétera Entonces Más O sea Un término De pronto Que me parece A mí como Más apropiado Para eso Que estamos Conversando Sería tanto El dominio De ser Que es contra Lo que estamos Luchando Sino Es la comprensión Del ser Y como La declaración De nosotros La declaración De los otros Es lo que Pienso yo Que incluso El término De dominación Y el término Político Pues es un término Que le estamos Dirando todo el tiempo A todas Estas instituciones Y a todas Estas órdenes Y estructuras Contra las que Nosotros mismos A la hora De pensarnos Como individuos Y como sociedad Pues estamos Tratando De poder Resistir Yo De pronto Hablaría Y no sé Pues digo Como para Que sigamos En este debate De hablar un poco Más sobre La comprensión Del ser Y la definición No solo Del ser Mismo Y del propio Sino del otro También Y de todo Lado Y es como A pesar de que Percibamos De formas Distintas A pesar de que Seamos Distintos Yo creo Que es realmente Que es lo que Estás viviendo Que es lo que Estás viviendo Porque yo A pesar de Lo que Yo sentí De la misma Forma Pues he pasado Por las mismas Intenturas De ser A abordar En la Intentura Constante Si es que Acuerdo Yo con esto Si hago Partido De esto Si A mí me parece Chévere Lo que ella dice Porque sabes Que es el tema Las palabras Como las palabras Significan En cada uno Una cosa diferente Pues como esa palabra Dominio Nos responde A eso Que es Chévere Exactamente Me respondiste Lo que le iba a decir Si Porque Cuando me dijiste Dominio No pero Es manejarnos En realidad Cuando yo estoy hablando De dominio Estoy hablando De dominarnos Completamente Esa es la verdadera libertad mental Porque cuando vos tenés Dominio Expliquemelo Por la palabra Dominio Vos tenés dominio Que ejercen fuerza Sobre vos Una de esas La eclesiástica La iglesia Todos ellos Están ejerciendo dominio Sobre vos La familia Y fuera de eso Hay otra Cierta ola natural Que está ejerciendo dominio Sobre vos ¿Qué haces vos Cuando vos te dominás? Vos podés Coger Esas morales Y esas cosas Que vos te dijeron Que vos deberías seguir Y vos podés decir Esto sí Esto no En realidad Todos hacemos eso Todos en realidad Para afuera Podemos decir Yo pienso esto Y esa es la idea De lo que Todos tenemos una idea De lo que somos Pero en realidad Estamos influenciados Por un montón de cosas Que eso es lo que busca La filosofía En realidad busca Es plantear Que de lo establecido Porque la filosofía No nace de la nada Nace de plantearse Si esto que estamos Creyendo Estamos viviendo Es realidad o no Cuando yo hablo Del dominio del ser Es exactamente eso Cuando vos decís La parte de la libertad Yo digo Que te hace libre Te hace libre Es por ese hecho De que vos Muchas veces En realidad Tus percepciones Y lo que a vos Te produce placer Está en contradictorio Contra eso Que te metieron ahí Pero entonces Estás ejerciendo Dominio sobre vos O te estás dejando dominar ¿Si entendés? Nosotros percibimos Y yo confío De que por el hecho De que nosotros Percibimos Es que La moral La religión Y todo Nació de las percepciones De las personas De que nosotros Veíamos que nos parecía bien Y que nos parecía mal Pero el problema es De que sigue dominando En las mentes De todos nosotros Cosas que eran Inmorales Hace mucho tiempo Y la realidad De nosotros Es que Eso no es lo moral Lo moral Tiene que nacer De nosotros Es como un retroceso Lo que yo digo Es que El hecho de vos Empezar a pensar Estás pensando Como pensaron Los que crearon La religión Y como los que crearon Todas las escuelas De filosofía Del mundo Fueron individuos Igual a nosotros Que pensaron Que es el ser Que es esto Que es lo otro Empezaron a sacar ideas Y todo se creó Y como todos Somos unos brutos Y queremos más bien Seguir en vez de pensar Perdón pues Pero todos unos brutos Es más fácil adaptarse Es más fácil adaptarse Y usted crear algo Que es usted Sí Sí, sí, sí Es que está Primero yo quiero decir Que para mí Para mi dominio Es más ser consciente De lo que estamos haciendo Eso es Es ser consciente Que todos los días Nos adaptamos a la ciencia Y nos bañamos ¿Por qué nos bañamos? ¿Por qué nos tenemos que bañar? ¿O por qué estamos acostumbrados A bañarnos? Entonces Hay otra cosa Para definir ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos definimos? Si siempre nos tenemos que comparar Con alguien No es que puede decir Que soy bueno Pero soy bueno Con respecto a vos Y malo Con respecto a otra persona Entonces Es como llegar A un punto objetivo Al que nunca vamos a llegar Y siempre vamos a estar Comparándonos Y una parte subjetiva Que nos cambia con toda Que nunca nos vamos a llegar A definir A nosotros Sabes que lo que pasa Que Está recorriendo otra vez A la idea De que el inconsciente Las cosas que no controlamos Son las que nos dominan Yo lo que estoy diciendo Es que nosotros Podemos dominarnos Obviamente Bueno Les digo Mi realidad Y mi espacio Y mi tiempo No es igual a tu espacio Y a tu tiempo Pero las percepciones Son iguales Las percepciones Del propio ser Y la forma Como vos hablas Con tu cabeza Vos Tener la capacidad De llegar a decir Para yo me estoy Poniendo A la imagen de otro Por ese hecho Vos ya estás filosofando Y por lo menos Te dedicaste algún tiempo A pensar Será que esto Que yo estoy diciendo Es porque estoy Siguiendo a otro Y me estoy vistiendo así Porque estoy siguiendo a otro Estoy pensando así Porque estoy siguiendo a otro Eso ya es filosofar Y eso es lo que yo digo Que todos deberíamos Ser filósofos Todos plantearnos Obviamente no va a haber Un punto de consenso En que todo Listo Toda la armonía Porque esa es otra idea Utópica De que la sociedad Tiene que ser armónica Y todos tenemos que ser iguales Pero lo que vos estás haciendo Es una chimba Estás filosofando Y te estás poniendo En la idea De que yo no soy igual al otro Y como lo planteo Pero el hecho Es que estés planteando Y ese es el hecho De que yo te digo De la libertad Bueno, hay cosas que terminan Entonces me están dominando Porque es dominar Y esa resistencia Ante el demás dominar Me parece que es Justamente lo que tiene que ser Muy consciente Y es bueno Yo no quiero Entonces yo voy a montar La realidad Pero ¿por qué? ¿Sí? O sea, ¿por qué yo ante él Y soy él? ¿Por qué ante él Y soy él? Yo me encuentro en desacuerdo Eso es filosofar Eso es filosofar Es el hecho De que no te dejes llevar Mira que hasta vos planteaste Un hecho de libertad En el hecho de dejarme llevar No, si me dejo de llevar Entonces pierdo la libertad Pero libertad Y vuelvo a lo tuyo ¿Libertad ante quién? Por eso yo te decía Ahora justos Que teníamos que plantearnos Es cómo rompemos Todos los estándares morales Pero ¿cuál es el estándar de morales? Yo no voy a salir a gritar Mis estándares morales Con cuáles estoy de acuerdo Y con cuáles no Es que lo primero que yo digo Yo no estoy hablando De algo que yo me ideé Ni de algo que yo dije Esto debería ser Esto es algo que se viene hablando Hace muchísimo tiempo Y de que ya Está comprobado De que todas las fuerzas Están en el interior Pero se vendió la idea De no, la fuerza está en ti Que yo no sé qué Pero es que Detrás de la fuerza está en ti Todas esas huevonadas Está de que vos tenés que empezar A datearte De cómo funciona tu cuerpo De cómo percibís vos Las otras personas Vos sentís energías De las otras personas Pero sabes la parte física De eso De cómo está actuando tu mente Ante eso Cómo juzgas vos Entonces es lo que yo digo Nadie se pregunta El quién soy Y por eso Todos deberíamos ser filósofos Entonces el que se pregunta Quién soy Es porque está más susceptible A percibir ese montón de energías De los otros Primero Soy No, no Quiénes son No quiénes son Quién soy Ah bueno Entonces Ese Quién soy Es porque está como más A ver Al yo entender Que a vos como sos Es porque yo estoy más consciente De quién soy O como es la otra Sí Vos me estás buscando Cuando vos me estás buscando Estás percibiendo Mi ser Sí Siempre lo estás percibiendo Sobre tu idea De tu ser Sí, claro De una cosa Que cada uno tiene Sino que todos Todos en la filosofía Son estados mentales Tener estados mentales Sí, para ser filósofo Hay que ser metódico Pero yo creo que todos Nos hemos dado cuenta Que si queremos hacer algo En la vida Tenemos que tener un método Sí Meternos en la cabeza Nuestra parte racional Va a ser esto Y el método para lograrlo Es así Bueno, el método Para yo conocerme a mí Es empezar a percibirme Empezar a percibirme ¿Cómo me percibo yo? ¿Quién se ha puesto a mirar Cómo percibe Un encuentro? Por ejemplo Yo soy de las personas Que yo llego Y en este momento Ahorita estaba fuera Y yo, bueno Esta es la primera vez Que yo voy a hablar En público en mi vida Y yo, bueno ¿Cómo me estoy sintiendo? Ese es el estado mental Que yo he logrado Por estar pensando siempre En cómo estoy yo Hay que ser egoístas En ese sentido ¿Cómo estoy yo? ¿Y qué es lo que yo quiero Para mí? En realidad Todos lo piensan así Pero no de forma consciente El hecho cuando yo digo Percibir Es de que nosotros En nuestro cerebro Estamos equipados Con herramientas Para percibir Absolutamente todo Pero a la vez Estamos equipados Para percibirnos A nosotros mismos Ahí donde está La verdadera esencia Del ser humano Que yo digo Que es el ser natural En el hoy y en el ahora Es percibirnos Y entender Que todo lo que está pasando Dentro de nuestro cerebro En realidad está pasando En nuestro cuerpo Por cosas que estamos percibiendo O adentro O afuera Si la joven hay uno Ahí tenemos que preguntarnos Mira La estructura mental No No quiero pues robarte Protagonia No, no, dale Es que estamos charlando La estructura mental Hay una serie De neurotransmisores Hay descargas de energía Funcionamos Con energía El cerebro Es una cosa Volta Y ya muchos Que de pronto Han leído Dicen Nosotros no desarrollamos Toda la capacidad Que tenemos Porque somos Volta de energía El hecho de que tengamos Energía Y descargas de energía Entre neurona y neurona Con una serie De neurotransmisores Que esos son Los que se bajan O suben De acuerdo a Tus percepciones Tus estados de ánimo Tu ambiente Tu entorno La energía De la otra gente Cuando entendemos Todo ese tipo de cosas Entendemos Que tenemos energía Y con energía ¿Qué pasa? Con creación Entonces Por eso es maravilloso Cuando tú dices Pensemos En este ser Pensemos Pensamos Y cuando pensamos Damos ya Razón de ser A algo Que podemos materializar Y es encontrar El método Para llevarlo a cabo Es sencillo Solo que Es Es complejo Porque obviamente Cuesta tiempo Llegar a este tipo De sensaciones ¿Sabes que lo que yo pienso? Que Lo primero que hay que plantear Es una nueva teoría Sobre el ser humano Porque El hecho de que sigamos Pensando en el ser Como una abstracción Y como nuestro mundo De ideas Estamos abandonando El cuerpo Y eso que estás diciendo Es lo que ahora Se está comprobando Por eso yo les decía Al principio Es que estamos En un momento hermoso Porque se está Juntando La filosofía Y se está juntando La ciencia ¿Qué está diciendo La ciencia ahora? La ciencia ahora Con todo eso Que se está descubriendo De cómo actúan Nuestras neuronas Y de cómo actúa Nuestro cuerpo Está comprobando Lo que Los filósofos Hace dos mil años Estaban diciendo No los que se fueron Por el lado De las ideas Los que se fueron Por lo que yo estoy diciendo Porque nosotros Somos percepción Hay una cosa No la he pensado Hablar hoy Pero se me Se me junta Con lo que estás diciendo Y es parte Del dominio del ser Y es de ser Conscientes De nuestro cuerpo Yo soy Por cosas de la vida Me volví un apasionado Sobre los sentimientos Entonces mejor Pues las ideas Van más por encima De las percepciones O qué Pues Porque si la idea Es una cosa Que vos tenés aquí Y la percepción Vos lo recibís Por todo Pero va hasta la cabeza Tenemos ideas De lo que percibimos Pero en realidad Esa idea De lo que percibimos No es Y así es Nuestro propio ser Nosotros tenemos Una idea De lo que nosotros Percibimos De lo que somos Pero en realidad Eso no somos ¿Cómo? Empezando por la idea De que es el ser humano Porque cuando vos Llegas al punto De quien soy Primero tenés que entender Que soy cuerpo Y ese cuerpo Está actuando sobre esto Entonces vos Tenés un montón De ideas De por ejemplo De por ejemplo La forma Y ahí empato Lo que te iba a decir De la forma Como vos Sentís Entonces vos decís Yo me siento triste Por esto Me siento alegre Por esto Me siento alegre Por esto Y hay un montón De ideas Sobre eso Y eso también Hace ideas De lo que vos Oh yo soy Super extrovertido Yo soy Super tímido Super tímido Y todo eso Tiene que ver Con los sentimientos Pero siguen siendo ideas Pero en ningún momento A vos te dijeron Que vos sos un ser humano Y es que tenés que Primero entender Antes de que empieces A pensar Y llegar al mundo De las ideas Porque es que pensar Es llegar al mundo De las ideas Y vos te puedes imaginar Mil cosas Y tú ya está comprobado Que vos cuando te ves Al espejo No te ves Empezando por eso O sea que vos ni siquiera Tenés Realidad de lo que estás viendo Sino que todos son ideas Yo tengo ideas De lo que estoy viendo Y yo tengo ideas De lo que yo soy Pero cuando vos Entendés De que tu cuerpo Son todos estos Componentes químicos Y físicos Actuando dentro de vos Vos se puedes empezar A pensar Por ejemplo Listo estoy triste Pero que ¿Por qué estoy triste? Porque mi cuerpo Está actuando de cierta manera Está percibiendo esto Está percibiendo lo otro Por medio de unos mecanismos Que yo tengo acá En la amígdala cerebral Que le están enviando mensajes A todo este neocórtex El neocórtex es el que crea la idea La idea de una percepción Que yo tengo acá metida En la amígdala Entonces nosotros tenemos Una idea de lo que sentimos De lo que sentimos De nosotros Y así de todo lo que somos Pero en realidad Vos cuando estás triste Puedes llegar a decir Si sos consciente De que sos El ahora Estoy feliz Dale Por eso te digo Cuando vos Te empezás a percibir Empezás a entender Que sos ¿Por qué te estás percibiendo? Dale Tengo una percepción De un poco Porque para mí Nacemos Desde que nacemos Ya estamos atravesados Por jugos Por elementos determinantes De la estructura social En la que nacemos ¿Cierto? Autoreconocerse A mi parecer No radica tanto En yo querer salirme Del sistema En el que me encuentro ¿Cierto? Como de alguna manera Lo he entendido Aquí planteado Sino que para mí Autoreconocerme Es entender mi entorno Cuando yo entiendo Mi entorno ¿Cierto? Cuando yo me siento Y dedico mi tiempo A entender El contexto Que me rodea En ese punto Ya empiezo Autoreconocerme Pienso que el autorreconocimiento Está más Señalado Hacia lo que Pasa Dentro de mí Con respecto De lo que pasa afuera Vos por ejemplo Lo pones desde un punto De vista muy científico Cuando hablas De la creación De la idea Desde Desde El cerebro Y la cosa Que la corteza Pero yo pienso que En otra parte No Si controviendo Mucho de eso Pero Para mí La idea En realidad Tiene afuera No la creo La idea Es una construcción De todo lo que He vivido Todo lo que Me ha pasado Un ser solo No puede Crear ideas Ni muy bien Exponer a orjes En las culturas Un ser solo No puede Exponer sus ideas De la nada Tiene que tener Un mecanismo Que funciona Para construir Cuando lo entiendo Yo pienso Que ahí Hay conocimiento Bueno La pregunta ¿Qué es? Lo que decías De que las ideas Se nacen Como afro Yo se leía A ver los libros De cien Afición Porque me parecía Cien Afición Y últimamente Como que volví a leer Como mi favorito Y me di cuenta Que el mundo Se estaba volviendo Realmente así Estaba leyendo En el que Vas a Playcrunch Y La chica Se conecta Y se pone Como un código Para decir Hoy quiero estar triste Hoy quiero estar deprimido Hoy quiero estar feliz Porque químicamente Se acera Y se pone En el estado De quien quiera estar Entonces La idea básica De estar En un estado Y no Si sale De la química El cuerpo Yo tenía algo que Digo Y es Que no se crea Una idea Afuera Sino Los prejuicios Que tenemos Sobre él Entonces yo creo Que entender De a mí mismo Es entender Los prejuicios Que tenemos Sobre el entorno Porque no aceptamos Todos los prejuicios Que nos ocultan Sino Solo los que van Más acorde Con los otros mismos Entonces Es entender Que Cuando Yo una persona No estoy viendo Una persona Sino que estoy viendo Lo que yo he creado De esa persona Por lo que hago Por lo que dice Y por lo que no puedo Cuando yo entiendo Todo eso que veo Y me doy cuenta De que en realidad No estoy viendo Una persona Sino que todo el día Se he creado Por todo lo que Entraba a mi cabeza Es cuando Más o menos Me estoy entendiendo A mí mismo Como funciona Y algo así Lo que no puede Poder Ser Yo que sí No sé Que Esto está muy chévere No sé Si la gente Se apasiona Tanto como yo En este espacio Yo le digo Gracias a Andrés Y al lugar Hacen a mí Me dio Vengo acá Y yo Soy feliz De que la gente Se conmueve Que me quede Y que comparta Entonces Me emociona esto Que veo acá La idea De él Yo pienso Que si nosotros Nos remontamos De pronto A algunos filósofos Yo no soy Muy experta En el tema Yo creo que Se amó Pero tampoco Pero Siempre vamos a hablar Que el bien y el mal Es una creación humana Desde esa misma concepción Cómo vamos a hablar Que la idea De nosotros De ser nosotros Va a llegar de afuera Con todo respeto O sea No puede llegar de afuera Porque es que lo dio afuera Como dice él Es una percepción Que yo tengo De eso De eso externo No Tiene que estar De adentro Y ahí yo Ya ahora entiendo El título De la charla De dominar el ser O sea Yo me vengo siempre A sierras Para la charla Y yo no sé De qué van a hablar Pero en medio De la charla Es que entiendo Mira que Vale maravilloso Muy bien De pronto No 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 has entendido El punto De que Es verdad Lo que vos estás diciendo De que hay un montón De fuerzas Que vos te están Ejerciendo sobre vos Y a la final Eso es lo que yo les decía ¿Qué es lo que hace el filósofo? El filósofo se plantea Esas cosas Cuando vos Pensás Lo que yo estoy haciendo Es porque quiero O porque me lo dijeron Ahí tenés para aportar un rato Lo que yo soy Como personalidad Porque yo soy de los que digo Que la personalidad Es también una idea Soy O es lo que me dijeron Eso es filosofar Filosofar es preguntarse A todo momento Sobre todo Y esas son las cosas Que Más fuerza ejercen Sobre nosotros Que es lo que yo les decía Que es la fuerza inconsciente Que es la parte moral Que es la parte La parte moral Mientras la parte cultural Religiosa Y incluso familia Y esta es la otra parte natural Que es otra fuerza Que nosotros no podemos Controlar Que nos está pidiendo Que comamos Y nos está pidiendo Que 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 La parte natural Es verdad Vos no puedes ejercer Fuerza sobre ellos Como vos pensás No es que ellos me controlan Si pero vos puedes elegir Que Y en que medida O yo les decía Yo no les estoy diciendo Que vamos a acabar Con toda la moral Que hay Porque incluso Esa religión Que yo tanto odio Yo sé que tiene Parte de toda La moral Que se ha recogido Y de todos los valores Universales Hay valores universales O sea yo no puedo llegar A decirle No no es que Cuando la religión católica Dice Que amar al prójimo Está diciendo Que es mentira No es que Lógico Que hay valores morales Si no nosotros No lo creeríamos Y hay cosas Que dentro de esa religión Vos estás entendiendo Y dentro de la moral Y dentro de todo Lo que te han dicho Vos lo percibís Pero que es lo que hace La filosofía La filosofía Es plantearse Por medio De nuestras percepciones Y en realidad Eso es lo que nosotros Queremos de nuestro ser Espera Te quedo por allí Dime Bueno Yo como Como punto de papilla Yo como Yo creo que Hay que pensar Me parece que Que es Interesante Como punto de papilla Para usted De la cuestión A su joven ¿Qué ha sido Pensar? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué tengo Disponía? Pero el hecho Que usa El pensamiento Como tal Para tratar De las cosas Siempre va a ser Subitivo El pensamiento Siempre va a ser Subitivo Tiene que tener Un punto En el producto Y la Ya no Puede haber Más pensamiento O sea El pensamiento Siempre va a estar Desarribezado Con la realidad De cada uno ¿Cierto? ¿Qué pasa Cuando Deslacenemos El pensamiento Cuando se habla De la mente No va a estar Que hace La pregunta Si no hay Que hay Más allá Del pensamiento Y el Más allá Del pensamiento Es Allá El Espíritu El Espíritu 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 Pero si Tiene que haber Algo más allá Del pensamiento Exactamente La filosofía Es La evolución De la religión La religión Lo que hizo Fue plantear Unas reglas Individuales Para poder Convivir En sociedad Porque El individuo Pues El individualismo No estaba preparado Para cumplir Una sociedad Entonces Por ejemplo Dice Bueno Tiene más comida Yo lo mato Más comeme ¿Cierto? Entonces La religión Lo que hizo Fue organizar Sociedades Pues Individuos Colectivos Organizaron Sociedades Estructurar Como unas normas Que puede A donde puedo llegar Yo A donde no puedo llegar Regido por alguien Que obviamente Tenemos que escoger Alguien superior Porque si lo dice Planteado Porque lo dijo Él Ya decimos ¿Y por qué Si lo dijo él? No es nadie Pero ya con la parte Filosófica Lo que pasa es que El cerebro Pues Y como humanos Evolucionamos tanto Que ya Las reglas Que nos pusieron Como sociedades Ya pues Que ya sabemos Que yo no voy a matar A alguien Por comerme la comida Porque simplemente No es que nadie Me lo tenga que decir Es que yo Eso ya lo sé Entonces Podemos ya Como expandir El Pues como toda La parte A convivir Armoniosamente Fuera de pues En sociedad Pero Pero yo escoger Exacto Lo que a mí me parece De esto Lo que me parece De lo otro Sabiendo que yo No puedo llegar A donde está Empieza la libertad De la otra persona Porque si aquí Hay alguien Que es muy fanático A algo Y a mí eso no me gusta Yo puedo también Compartir el mismo espacio Con ella Pero que es Adiverente ¿Cierto? ¿Qué? Yo no puedo llegar A mí Entonces ¿Qué? 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 Bueno, pero vos sos físico, ¿cómo aplicas vos la física a tu ser? Nosotros tenemos muchos conceptos para afuera, pero ¿cuántas veces has pensado que todo este concepto que yo tengo físico se aplica? no dije que podía sonar egoísta podía sonar egoísta al contrario lo que estoy pidiendo es que sean egoístas pero en un sentido bueno es que es exactamente la primera la primera idea que nosotros tenemos y viene de esa parte egoísta es que todos somos egoístas y nos crearon para pensar que el otro no es igual a nosotros es por eso para ti es tan difícil pensar de que lo que yo estoy diciendo puede ser para todos porque todos tenemos la idea de que lo que nosotros pensamos no es lo mismo que piensa el otro lo que nosotros percibimos no es lo mismo que percibe el otro no que es que ahorita me decía no que es que él puede percibir cosas diferentes a las que yo percibo o la realidad es que todos estamos equipados igual estamos equipados con el mismo cuerpo ni vos ni yo tenemos componentes diferentes por eso yo digo que plantear una nueva idea del ser humano no es de la idea sino de lo que es de la esencia lo que yo digo es que estoy en desacuerdo lo que pasa es que la palabra no me parece no, 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 te la capte una yo siempre fallo a decir que simplemente la palabra egoísmo quiere decir amor desmedido por el ser propio entonces sería otra palabra pero lo que quiero decir de verdad lo que ella dice no tiene nada que ver con el otro es con vos mismo cuando vos que me parece que tiene mucha razón cuando lo dice lo que vos has planteado hasta ahora es el principio porque es el cuestionarse donde estamos en el mundo y cuestionar todo y cuestionar a nosotros todo ese principio yo lo que a lo que yo he llegado es que si hay otra en mí si hay siempre hay una verdad detrás no puede ser racionalizado porque la razón como la que decía no porque él estaba hablando de soltón no, mira que él decía que tenía unas fuerzas que eran culturales que no podía manejar hay cosas en vos mismo que no puedes racionalizar la mente no alcanza claro digamos un ejemplo así básico como cuando te montan cachos alguien a mí me pasó una novia me montó cachos yo sabía por quién y sabía cuándo y lo sabía antes la que lo sabía pero lo sabía no porque lo racionalicé para después pero yo lo supe antes y después le dije pues puta yo sabía sabes que lo que te estaba diciendo sabes que lo que te estaba hablando si para mí es como como explicarlo que lo que está hablando de la ciencia hay algo más que trae como y no solo eso hay una información no solo entre nosotros como humanos hay una información con con la naturaleza con los animales hay una información que uno no sé que para captar eso eso se capta pero no entra no pasa se debe por el la razón ¿sabes que lo que pasa? es que eso es lo teso de cuando vos logras un estado mental de poder lograr romper paradigmas que en realidad son ideas que para mí la gran mayoría de las ideas son ilusiones entonces me estás hablando del amor y el amor es una ilusión una ilusión es una idea errada te estás diciendo que te sentiste muy mal te sentiste muy mal porque la novia a la intuición pero por eso es más es más es más está dentro de lo que estás hablando está la explicación de lo que yo estoy diciendo esa intuición era la percepción de que vos sos ser humano y vos sabes cómo funcionan los seres humanos y por eso vos percibías en ella y percibís en las otras personas claro cuando decían que cuando Dios en la Biblia porque me voy a repuntar a eso pero te lo voy a hacer como analogía porque yo sé que te va a dar escozor el tema es cuando Dios dice castigó a los seres humanos y lo que hizo es que ya no tiene contacto con Dios y no sé qué y lo anuló simplemente eso lo invierto en una analogía y digo perdimos la capacidad de una telepatía y de una conexión más fluida ¿por qué? porque llegan un montón de barreras como ser humano y yo lo que percibo es que vos decís como nosotros a veces en sueños o en esa sensación que tenemos nos adelantamos a acontecimientos que luego ¿qué sucede? o sea no yo te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo ¿qué es lo que pasa? que cuando nosotros partimos de ideas de la realidad eso que nosotros vemos como intuición para mí es la verdadera realidad entonces cuando vos te encontrás con con que esa idea de la realidad que vos tenías ¿no ves? no es que hay cosas que yo no puedo razonar como así esto va a ser así pero cuando vos empezás a razonar por medio de tu cuerpo y empezás a entender que la realidad de todos es igual a la realidad tuya y de la forma como actúa tu cerebro actúan absolutamente los de todos cuando empezás a entender y esa es mi idea de egoísmo mi idea de egoísmo es la idea que nosotros tenemos de que los otros no son iguales a nosotros todos tenemos formas de ver las cosas dicen todos tenemos nuestra perspectiva dicen todos tenemos todo pero es que esa es la cosa nadie quiere entender de que todos somos iguales y que todos pensamos igual de macabro y de gonorrea también lo digo en el para vos el hecho de que tú no hubieras estado con otro que es la cosa más macabra del mundo pero como actúa tu cerebro y como actúas vos cuando vos sos un verdadero filósofo y cuando vos en realidad entendés tu cuerpo y entendés la esencia del ser humano entendés que esas cosas son ideas y por eso chocas tanto con ellas no, me están diciendo me sentí no, no, me sentí no, pero es que es muy bacano el ejemplo porque son son choques son choques con los que nos encontramos todos otro ejemplo como cuando uno está en una mesa y uno dice se basura y caería y pronto es como un canal de información para nosotros no creo que estemos muy evolucionados yo creo que hemos evolucionado porque para mí son como memorias olvidadas son canales de información que hemos el filósofo hay que recordar el filósofo es el que coge el paso eso es lo que hace el filósofo el filósofo es el que coge el paso lo único que yo quiero que les quede que les quede en la cabeza es que todos podemos ser filósofos eso no es una cosa de otras personas sino que todos nosotros podemos plantearnos a todo momento cosas de nuestra vida y ahí me uno a ti y digo listo o a lo de su lado subjetivo pero entonces empiecen a pensar de verdad que es eso que les está haciendo juzgar las cosas de una manera que es lo que está haciendo juzgar a ustedes yo quiero que ustedes salgan ahora y sienten en la almohada y digan yo quien soy y no se vayan allá fue punta no es que soy una mierda listo pero también bacano ese encuentro de decir encontrarse con las cosas con horas de uno que uno a veces no quiere enfrentarlas y ese es el hecho de filosofar y por eso yo a veces vivo en unas depresiones horribles pero no es porque también no que es que la sociedad es una gonorrea pero es porque yo la percibo en mí yo digo paro es que como así pero es porque rompo esas ideas empiezo a romper ideas pero porque empiezo a pensar y eso es lo que hacen los filósofos pensar a todo momento ¿qué? ¿por qué? Santiago Piedraí Santiago ahí lo más que yo pienso también es bueno chocarnos con toda esa verdad que somos reinventarnos un poco entonces si vos decís proponer una nueva idea de conseguir a ser humano reinventarnos un poco porque si esta no está funcionando maricante reinventemos y empecemos a hacer también yo pienso un poco cuando decís el dominio del ser empezar a hacer un poco revolución de nosotros y este es un espacio para revolucionar y si vos estás aquí sentado escuchando en este momento eso otra persona no tiene la posibilidad de escuchar esto en chimpa pero vos tratar de conmover así sea día a día una persona en medio de tu conversación puedes conmover y quédame que muchas veces está moviendo yo supe de este espacio yo dije para no yo tengo que salir a decir esto que yo tengo porque aquí está mi novia ella la que le toca todo el día desde que yo me levanto le estoy metiendo esto y yo bueno alguien me tiene que escuchar dale cortico y cerramos con ustedes dos cosas porque dale me hacen hacer el sol es que es a la idea es que es una idea es una idea como cualquier otra ella puede seguir al igual que es una idea es una idea es una idea y ella ya es una idea y con la familia y con la familia y con la familia quien nos sabe es una idea es una idea que el 살� 시간 es una idea pero con usted no hay eso es eso es yendo bueno Bueno, como siempre invitarlos a lo que es la próxima semana, el martes viene Caro Chabate que es autodidacta y entusiasta de la escritura creativa, con escritura creativa el gozo de escribir, me dijo que les dijera que traerán algo para escribir y el jueves viene Carlos José Girardo que es especialista en psicología de la educación y músico y nos va a hablar de la deserción estudiantil en la educación superior, si a alguien no le llegó el tarrito que está por ahí, calcas y aporto voluntario y disfruten de la noche.